¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, yo te trusto, nos daアDr если, queremos puriarle todas las personas que están aquí por venir, ehh, esto es Rozo Summer del G.P. Dominicano que vamos a ver, vamos a ver, tenemos muchas mentalidades que vamos a amar, vamos a, vamos a trabajar machísimo, vamos a hacer una cosa diferente con calidad y diferente es lo que se hacía en la calle. Rojo, Patterina Javier, como, א ¿te le parece algo el acerte del grupo que ves? Bueno, realmente las gracias a Hueso por integrar un proyecto aquí, apoyado el género de los límites, y nada, para darnos, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahora, muchachos, como hace poco, si quieren estar allí, o ustedes quieran, o sigan trabajando, los señores que están trabajando. Gracias, muchachos, gracias al super canal, que me cae el super canal Caribe, al señor Marco Jorge, con el día, y a todo el equipo técnico de los muchachos que pueden, las luces, gracias al que pasa el suave, los muchachos que hicieron la geografía, todo el equipo Leymann, el maestro, esas muchachos, que algo, están todavía, pero ustedes saben que estamos super agradecidos, que ustedes apoyan, no, definitivamente, un equipo más rodeado, claro, que, porque si se nos quedaba aún no abrimos, ustedes saben que vamos a tener un reconocimiento de lo que ustedes están haciendo, super canal Caribe, super canal Caribe. Mi amor es pobre, la disciplina, no me importa, ¿no le dan yo? Claro, que es muy chica. No me importa, aquí no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. No, 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 que dice ella. Yo quisiera pedirle mano, si me voy, la voy a pasar. Ella me escribe todos los días temprano en la mañana. Me dice que su sueño es que yo la lleve a la cama. Que con suelo ve mi boca, amanece mojar. Que por su fuerte darle cuenta no me va a pasar na. La típula prena siempre me habla de maya. Que tiene un queso que conmigo lo quiere. Ella me acusa sexualmente delante de la gente. Entre sus piedras está su mano. Va a satisfacer, se asegura que me va a viciar con diferentes poses. Y una especial que el chulo más bueno conoce. Que me va contigo, que se me va aquí de encima. Que por el otro lo va a dejar que le ponga a mí el sal. Ella toca como la papayón. Me bajo con el chulo, porque yo digo no. Ella es un mundo y tiene el flow. El problema de la vida es que una vez no. Esa tipa de mí está enamorada. Yo quisiérame en mi mano, pero en mi orden la voy a matar. Esa tipa de mí está enamorada. Yo quisiérame en mi mano, pero en mi orden la voy a matar. Claro, hace un minuto entró un mensaje a mi celular. Era ella preguntando cuándo me la voy a robar. No sé qué deja criar, la tipa quiere matar. Lo que pasa es que es muy niña y no la voy a matar. Otro mensaje que decía que me haría bujería. Que por estar conmigo entra en lo que yo le diga que yo voy a hacer pa' ella. De cualquier manera que se puse en un plenino un tatuaje en la piel de hielo. No sé qué deja matar, la piel de hielo. No le agarré, la mano la voy a robar. No le agarré. No le agarré. No me agarré. No se quede guiar, no le agarré. No me agarré. Yo quisiera meterle mano, pero me joder, la voy a matar Esa tipa de mi, la enamorada Yo quisiera meterle mano, pero me joder, la voy a matar Esa tipa de mi, la enamorada Yo quisiera meterle mano, pero me joder, la voy a matar Conéctate, que hoy te quiero un pedido, amor Conéctate, tengo dos horas para ir en el centro Conéctate, quiero decir, con a mi amor Conéctate, ayer el tiempo fue que se acabó Hice una cuenta de MS Incluso hice radio my space Mandé a crear un hi-fi Para ver si en ello te veía conectar Ahora que me hizo el Facebook Porque ayer dije que no hay nadie como tú Tan dulce, tan sensual Cuando ya te amo todo en mí empieza a sudar Conéctate, te quiero un pedido, amor Conéctate, tengo dos horas para ir en el centro Conéctate, conéctate, quiero decir, con a mi amor Conéctate, ayer el tiempo fue que se acabó Conéctate, conéctate, conéctate Deja la foto, mami linda, el picnic Con una mía pata al lado del día Y cierre en la PC, buscándote a ti Pa' que me usiva el café Por fin ahí te veía, ahora soy un Romeo Pero si me lees de estas dulces Que por ti ya soy diabético Mami linda no me hagas cambiar Conéctate, conéctate, que te quiero un pedido Conéctate, conéctate, tengo dos horas para tener sentido Conéctate, quiero decir, con a mi amor Conéctate, conéctate, ayer el tiempo fue que se acabó Conéctate, 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 conéctate Mami linda no me hagas cambiar Bien, 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 bien Conéctate, mándame la cámara Sácame la lengua, empieza a frequear Dímelo a la hora de chatear Mándame un subido y no le pa' llenar Ya sé que el tiempo se van a pasar Tengo más los dineros pa' l'inter de pagar Mamacita, minga, mamacita, minga, mamucha Mamacita, minga, mamucha Mamacita, minga, mamucha Venga, 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 venga Bienvenido Saraje, minga, venga a volver Ya sé que la atención Retrixa, venga, venga Mija, venga Magua